hoy vamos a comer un rico y delicioso arroz de este, miren lo delicioso que me salió este arroz es un arroz con cúrcuma que acabo de realizar y así lo vamos a comer con una carne molida cuando tu esposo no come tortilla tengo que hacer todo el tiempo arroz o todo el tiempo tengo que hacer algo que sea una ensalada o arroz con carne ahorita vamos a comer así de esta manera y bien delicioso, este arroz es un arroz oriental o coreano y salió delicioso de esta manera y también lo vamos a acompañar con una deliciosa salsita, salsita que tengo aquí le voy a poner poquita salsita nada más y así de esta manera lo vamos a deleitar esta tarde nuestro delicioso arroz, la carne la vas a cocinar sin aceite porque ya saben que la carne esta carne molida suelta, suelta mucho aceite y nada más le vas a poner pimienta, sal y ajo para que te la puedas deleitar y así es nuestro platillo del día de hoy para que tú también lo prepares en tu casita este arroz yo le puse nada más poquita sal, olor suiza y le puse cúrcuma para que esté amarillo y así de delicioso vamos a deleitarnos este platillo esta tarde saludos mod saludos saludos saludos